El tema mío es reinventar la esencia del marketing directo. Cuando se nos plantea un tema así y lo comenzamos a preparar, lo que uno pretende es que os podéis llevar una idea de cómo se puede integrar el marketing directo dentro del sector financiero y dentro del sector financiero dentro de la banca privada. Luego veréis que es un poco particular. Esto es un pequeño índice en el cual vamos a ir desglosando, hablando de la situación del sector financiero y de la banca privada. Prometo no extenderme demasiado. Cuáles son las necesidades que nos planteamos desde banca privada y qué tenemos. Y todo ello, luego vamos a ver toda la resolución y todo un caso práctico que le vamos a dar en mano desde el comienzo hasta el final, que es con un tema de venta de sucursales. Que aunque tiene dos años escasos, sigue estando bastante vigente y os va a hacer el ejercicio de una idea de cómo lo implementamos y cómo lo abordamos. También hemos incluido una serie de claves para el éxito, viendo todos los aprendizajes que hemos tenido durante toda la puesta en marcha del proyecto y unas breves conclusiones. En cuanto a la situación de la banca en España, por un lado está la crisis, la famosa crisis que tanto estamos oyendo hablar, con el tema de la reestructuración del negocio, con el tema de las cajas, que todavía está por cerrar, reproducción de dudamiento, menor liquidez, menor crecimiento. En definitiva, una situación bastante compleja y que va a hacer que la banca, tal y como la concebimos ahora, sea completamente distinta a un futuro. Y en banca privada, además, se agrava y hemos tenido una crisis de confianza. Los clientes que teníamos, con casos con problemas de imagen, como los casos de Lehman y de Madoff, eso ha hecho que los clientes tuvieran una gran desconfianza a la hora de invertir y que necesiten un asesoramiento financiero muy experto y personas muy preparadas. Todo esto a nosotros lo hemos visto claramente y es lo que hemos vivido durante estos años y que todavía seguimos viviendo, porque todavía queda bastante por dinero, por pasar. Bueno, en cuanto a banca privada, para que tengáis una idea antes de pasar a la siguiente, la diferencia entre banca privada y banca comercial, la banca privada es la que se dedica al asesoramiento de grandes patrimonios. Es decir, todas las personas, aquellos que tienen grandes cantidades de dinero y que necesitan un asesoramiento de manera global. Bien para, sea desde un punto de vista fiscal, legal, para su asesoramiento en obras de arte, en compra o venta de obras de arte, con sus empresas. Bueno, es bastante, luego veremos en una pequeña presentación todo lo que abarcamos, pero es bastante específico y necesita una serie de especialistas muy concretos que es diferente de la banca comercial. O sea, nosotros no tratamos de colocar, como se dice en el argot, de colocar un producto, porque sí, sino analizar cuáles son las necesidades que tiene ese cliente o ese potencial y en función de lo que necesite ofrecerle una cosa u otra. Entonces, aquí viene de un estudio que consultamos cuando hablábamos de qué banco prefieren los clientes. Todo esto dentro del contexto de banca privada, como he dicho, ¿no? Pues un 39% nos dicen que al que prefieren una banca privada con marca propia, pero dentro de un grupo mayor. Es como nuestro caso, Popular Banca Privada es la unidad especializada de banca privada, pero dentro del Banco Popular, ¿no? También hay otras como BBVA, que también tiene la suya, o como puede ser Manif. También hay las divisiones de banca privada dentro de bancos universales, ¿no? No tienen entidad independiente, pero sí tienen un área de banca privada, pues como muchas cajas, ¿no? Que han tenido hasta ahora esas divisiones de banca privada. Bancas privadas independientes, como pueden ser las clásicas, como os digo, Credit Suisse, ¿no? Banca March, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, otras que son más especializadas. Todo esto nos viene bien porque para nosotros vemos que el modelo que estamos siguiendo de una unidad especializada de banca privada dentro de un gran grupo bancario es lo que los clientes están demandando, ¿no? Lo cual estamos en la senda adecuada. Otra diapositiva, porque tiene también un par de años, porque no he encontrado alguna en la que hayan salido estos datos actualizados, es muy interesante porque nos muestra el mercado potencial de banca privada, ¿no? Aquí lo que muestra, por un lado, es la parte del volumen, ¿no? El número de cantidad de dinero y, por otro lado, el número de personas que lo tienen. Entonces, bueno, la concentración de los grandes patrimonios, como siempre, está dividida en las grandes ciudades, ¿no? Como podéis ver, pues Madrid tiene, ¿no? 96.000 millones de euros, ¿no? Que están concentrados en más de 66.000 personas o en Cataluña, ¿no? Esto, bueno, si haya reducido lo que penséis, ¿no? Que, bueno, con las crisis que hay ahora mismo, ¿no? Como podemos estar hablando de estas cantidades, os sorprendería ver la de gente que todavía sigue teniendo mucho dinero y que en momentos de crisis hay gente que le sigue yendo bien. Por supuesto que ha habido gente que, gracias a, bueno, gracias no, pero vamos, que no han hecho una gestión adecuada de su patrimonio, lo han ido perdiendo. Pero la realidad que nosotros vivimos es que hay gente, ¿no?, todavía con grandes patrimonios. Un mercado potencial, tanto en otras entidades y no solo en la nuestra. Esta otra diapositiva es bastante gráfica porque permite ver, ¿no?, la pirámide de clientes potenciales junto con el volumen, ¿no? Tenemos cerca, se estima que en el mercado hay como 400.000 clientes potenciales y con un volumen de 386.000 millones de euros. A medida que vamos avanzando en la pirámide de la izquierda, cuando llegamos a esa cima de la pirámide, encontramos que hay más de 4.000 personas que tienen más de 10 millones de euros, lo cual es una cantidad importante. Y esas 4.000 y pico personas tendrían, se calcula, unos 136.000 millones de euros. Son cifras un poco, ¿no?, igual que abruman, pero que es la realidad. Estos datos que publicó Anif en 2009, o sea que bastante, relativamente recientes. De todas maneras, para que un poco veáis qué es lo que hacemos en banca privada y esto nos sirva de antesala para poder ver el caso práctico y qué es lo que necesitábamos hacer y cómo lo implementamos, me gustaría que veáis este vídeo, que es muy breve, y os haréis una idea de los diferentes especialistas y de cómo estamos, de qué es lo que pretendemos hacer. Gracias. 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 Bancas. 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 Bueno, pues continuamos un poco con la presentación. Simplemente, esto lo pasaremos bastante rápido. Popular Banca Privada nació en el 2001. Como la unidad especializada, como he dicho antes, desde el Banco Popular, Es un banco relativamente joven y estamos bajo el paraguas del Grupo Banco Popular. Gestionamos transparencia, prudencia, eficiencia. Estos son los valores que han sido mencionados en el vídeo. Hay una figura clave cuando hablamos de altos patrimonios y para que alguien confíe en la gestión de sus grandes patrimonios, hay una figura clave que es la del banquero privado o el banquero personal, un gestor de patrimonios. Se llaman de diferentes maneras. El banquero privado es un gestor de patrimonios, un experto que tiene una formación elevada, financiero, fiscal, cuyo trabajo es conocer al cliente, detectar cuáles son esas necesidades y ver qué es lo que le puede ofrecer. Así que nosotros invertimos mucho y cuidamos mucho las personas que contratamos porque son las personas que van a asesorar y son parte de la entidad. En cuanto a productos y servicios financieros, tampoco voy a hacer una enumeración exhaustiva, pero trabajamos con todo tipo de productos financieros, fondos de inversión, valores, SICAPs, etc. En servicios financieros hay también servicios de asesoramiento, de intermediación, de gestión de SICAPs. En planificación fiscal y patrimonial, aquí hay algunos ejemplos que son bastante representativos, como son el asesoramiento en procesos sucesorios. Cuando las personas que normalmente tienen bastantes patrimonios tienen una elevada edad y tienen que ver cómo va a ser la sucesión de ese patrimonio. Porque les asesoramos también en esos temas, en derechos de familia, en si quieren crear una fundación, es innumerable los casos que se pueden abordar. Servicios de asesoramiento legal, también es lo mismo. Servicios inmobiliarios, aquí no es cuando buscan cosas muy concretas, no es buscar una casa, sino un local o un bloque de edificios o quiere vender un bloque de edificios o vender la propia empresa. En servicios de corporate finance lo que se dedica es a la compra y venta de empresas. Entonces, también hay gente que, dado el sector, prefiere vender su empresa antes de que le vaya muy mal y se le puede asesorar de cómo puede hacer todo ese proceso. En patrimonio artístico, esto es un servicio muy de banca privada, que consiste, hay gente que tiene grandes colecciones de arte y que quiere ponerlas en valor. Una apuesta en valor es ver qué valor tiene ese cuadro en el momento actual. También se ha hecho estudios para analizar si alguien tiene un Dalí o un Miró y saber si realmente ese cuadro es de ese autor. Inversiones no convencionales. Esta es otra área que, a diferencia de banca comercial, también trabajamos y lo que se busca es identificar o salir no solamente de inversiones puramente financieras y intentar buscar otras inversiones. De forma convencional, por ejemplo, puede ser todo tema de inversiones en energías renovables, puede ser en la producción de una, invertir en la producción de una audiovisual, en la producción de una película, en temas de buques, hay de lo más, en un barrio grito, y analizamos y vemos cuál puede ser un sector interesante, una vez que se analiza por un equipo de especialistas, eso ya luego se ofrece a clientes o a potenciales. Hay otro tema también que hemos estado desarrollando que es el tema de las microfinanzas, microcréditos, que también ahí es una forma de inversión muy interesante. Para lo que comentaba antes, nosotros intentamos no encasillar al cliente nada más que llega, sino conocerle, ver cómo es y entonces ver si es un tipo de inversor más conservador, decidido, prudente, innovador, y ver qué es lo que, hacer un traje a medida, como decíamos en el vídeo. Y la gestión de grandes patrimonios, además de, dentro de esos grandes patrimonios, los que son de más de 10 millones de euros, se creó una unidad especializada en la que se intenta dar un servicio todavía más personalizado, si cabe. Y bueno, en otros países está bastante desarrollado, aquí en España se va haciendo, pero de una manera profesionalizada no hay otras entidades que lo hagan. Así que bueno, por concluir, es la frase que comentábamos, los productos evolucionan, los ciclos pasan, pero los valores siempre están ahí, es lo único que no cambia. Y que así somos nosotros, y es el referente, y son los valores que nosotros queremos transmitir a los clientes. Si, esto es un poco la presentación, para que ya lo habéis puesto en contexto, y ahora os voy a contar un poco el caso que nos planteamos de la venta de sucursales. En Popular Banca Privada, pues nos propusimos, era un momento muy bueno, en el que queríamos ampliar nuestra cartera de clientes y llegar a diferentes potenciales. Entonces, cuando nos planteamos cómo llegar a esos potenciales, pensamos en algún producto mancho, algo, ¿no?, aparte del servicio que ofrecíamos, un producto mancho que pudiera ser atractivo para aquellos que no nos conocían. Entonces nos planteamos, pues generar aquí es un objetivo, ¿no?, unas 1.500 visitas para toda nuestra red comercial y 700 ventas de sucursales. En definitiva, lo que queríamos hacer era generar una base de datos con potenciales cualificados. Entonces, lo que hicimos fue contactar con la... Hemos trabajado en varias ocasiones con la agencia Ogilvy One y con ellos trabajamos mano a mano para conseguir un proyecto que nos pudiera ayudar desde el principio hasta el final para lograr este objetivo. Entonces, os cuento, el producto gancho, lo que hablábamos de la venta de las sucursales, era lo que estábamos ofreciendo a los clientes, se ponían... Se puso un cuarto del parque inmobiliario que tiene el banco de sucursales de Banco Popular, sucursales que están a pie de calle y que nos interesaba, bueno, darle salida. ¿Cómo se hizo? Se hizo con una operación, lo que llaman sale and leaseback, que es una operación en la cual el cliente compra esa sucursal, pero hasta los 10 años con un interés fijo, una rentabilidad que se calculaba fija durante todos los años, que eso no variaba, bueno, con el IPC, pero nada más, y a los 10 años el banco tiene la opción de volver a comprar esa sucursal si el cliente lo quiere, ¿no? Pues eso podía renovar a 10, 15 o 20 o 25 años. Entonces, bueno, en el momento en el que lo hicimos, 2009-2010, esto era verdaderamente interesante, ¿no? Y además, bueno, eran sucursales unas mejores que otras, por repartidas por toda España y, bueno, con diferentes características, en función de si tenían menos metros cuadrados, pues también las rentabilidades eran más o menos elevadas, ¿no? Y la verdad que tuvo muy buena aceptación, ¿no? Entonces, teniendo este producto, ¿cuál era el planteamiento inicial? Pues el planteamiento inicial era buscar gente que tuviera alta renta. ¿Qué entendemos nosotros por alta renta? Alta renta, para ser cliente de banca privada, nosotros lo establecemos a partir de 300.000 euros el líquido para poder invertir, ¿no? Esto, digamos, por hecho, que es la gente que tiene 300.000 euros para invertir, luego, además, pues tienen otras segundas residencias o coches, otras propiedades. Entonces, dentro de alta renta, calculamos que existía en el mercado, vamos, en el potencial, en el universo que nos dirigimos en España, hay entre 400.000 y 500.000 personas. Muy bien, pues el planteamiento que hicimos fue enviar, hacer un envío de marketing directo dirigido a 50.000, ¿no? A 50.000 personas y, bueno, estos son unos estimados que manejábamos, ¿no? Y que podíamos conseguir y que para nosotros eran una pasada de éxito razonable, ¿no? Calculábamos de esos 50.000 envíos que podríamos llegar a 850 interesados, que les ampliáramos información, el reunirse con uno de nuestros banqueros, eso es un 1,7, y de esos 850 interesados, bueno, llegaríamos a 425 visitas. Lo que nosotros buscábamos aquí era que nuestros banqueros privados se sentaran con ese potencial cliente, que tuvieran una reunión física, además de repetir esa reunión física, si no era posible, se les atendía bien por mail o se les hablaba por ellos por teléfono. Dada la complejidad, de alguna manera, de la operación, las características tan especiales, era, requería que se sentarse con la persona para poder hablar de este tema, ¿no? Entonces, bueno, de esas 425 visitas, hicimos, trabajamos con diferentes escenarios para las tasas de conversión de un 10, de un 20, de un 30, pues para llegar a ese número de clientes. También teníamos en cuenta que de esas 425 visitas, con las que no se generaba visita, pero que sí que podía tener un cierto interés, pasado el tiempo, podríamos llegar a convertir a una cantidad más de clientes. Y que decir tiene que, aunque esto se concentra en un tiempo limitado, en banca privada el periodo de migración de los clientes es bastante elevado. Entonces, esto nos lleva a que, bueno, tú terminas la campaña, han pasado los 3 primeros meses y quizás no ves los resultados, ¿no? Porque al principio tarda tiempo, incluso nosotros aquí consideramos también un éxito la gente que se hizo cliente de banca privada, aunque no compró un excursal, pero sí se puso en contacto con nosotros, planteó otra serie de dudas o otros supuestos y al final. Y al final pudimos hacerlo cliente. O sea, que esto era una acción táctica, como digo yo, dentro de toda una estrategia de captación. Lógicamente, dentro de las fases, cuando empezamos a trabajar y nos ponemos, tenemos claro lo que queremos conseguir, cuál es el producto, a quién nos queremos dirigir, empezamos ya a bajar a ese nivel de detalle. Hay que preparar la base de datos, hay que buscar una muy buena creatividad, ¿no? Y luego ver cuál es la estrategia de contacto, que se ha avanzado un poquito, y luego el análisis de resultados. Dentro de bases de datos, bueno, pues había que definir bien el target, ¿no? El único objetivo al que nos dirigíamos. Había que cuantificarlo, ver qué elementos, ¿no? Podíamos encontrarlo y una que nosotros teníamos muy, muy claro, junto con la agencia, pues ir a ver qué listas, qué listas son las que nos podrían servir para nuestro propósito. Construir la base de datos con un scoring y luego realizar un test. Un test para adaptarnos y ver si esas listas realmente son la gente a la que estamos buscando y si la oferta que nosotros hemos pensado puede llegar a interesarles. Dentro del target, pues nos documentamos bastante con la información que teníamos, basados en estudios y el perfil de inversión financiera en España. Nosotros buscábamos gente que tuviera una renta de más de 150.000 euros de ingresos brutos. Y si fuera de muy alta renta, de más de 300.000 euros, pues mejor que mejor, ¿no? Lógicamente. Además, dábamos por hecho que la gente que tiene este nivel de renta tenga un patrimonio y tiene otras inversiones inmobiliarias, ¿no? Puede tener segundas residencias, alquiler de viviendas, bueno, y pues estimábamos cuántas de ellas pueden tener hipotecadas porque ya las tienen en propiedad y no tienen ningún crédito ni nada para mantenerlas. Inversiones financieras, pues también son gente que invierte, ¿no? Tiene un bien con las pensiones, fondos de inversión, renta variable. Esto es un supuesto que obra en todo tipo de clientes. En realidad, lo que estábamos buscando es que tuviera mínimo más de 300.000 euros en inversiones para invertir. Las sucursales que planteábamos en ese listado, en esa selección de locales que había, había locales de todo tipo. Había locales de pleno orto de gaset que costaban varios millones de euros, como había otros sucursales de 500.600.000 euros, ¿no? Realmente el precio variaba bastante y según la zona geográfica, lo que nos era también una ventaja para adaptarnos a los diferentes perfiles potenciales. También analizamos cómo eran las finanzas, cómo suelen ser las finanzas en el hogar de este tipo de público objetivo al que nos dirigimos. Este es un estudio que hizo la Caixa en 2007. Un 20% de los hogares que dice que no tienen inversiones financieras, otros tienen seguros o seguros de vida y planes de pensiones. Los que realmente a nosotros nos interesaban eran los que tienen fondos de inversiones, acciones y bonos, deuda pública. Entendemos que es un perfil de inversor de alta renta y muy alta renta. ¿Cuál es su comportamiento de compra? Bueno, pues el comportamiento de compra, y en los años en los que nos han tocado vivir, pues valoraban muchísimo el tema de la seguridad, la rentabilidad y la liquidez. Pues alguien que busca que el precio de compra realmente esté ajustado, que sea competitivo, que se documenta y que no hace una compra impulsiva, menos de un bien de este tipo. La rentabilidad esté ajustada y valora todo el tema de opción, de compra o no compra. O sea, tú compras algo, tienes una rentabilidad fija, y luego si ha pasado un tiempo y tú no lo quieres, pues el banco te lo compra realmente era bastante atractivo y encontramos que los potenciales lo valoraban mucho. Y luego las condiciones de financiación. Como además es algo que lo ha hecho con un banco, las condiciones de financiación eran francamente buenas. ¿Qué segmentos consideramos? Bueno, pues los primeros, los que están en lo que más atractivos, lógicamente los clientes del Banco Popular, interesados y potenciales que tenemos en nuestras bases de datos. Pero estos ya los estábamos tocando. El objetivo de esta campaña era buscar nuevos potenciales, salir al mercado, gente que igual nunca hubiera tenido una relación con el banco que nos pudieran conocer. Entonces, buscamos, como os decía, los hogares de alta y nivel de renta, también del sector profesional, profesionales, autónomos, comerciantes, empresarios, administradores. Entonces, teníamos claro a quién queríamos llegar. El tema es cómo vamos a llegar, pues teniendo en cuenta todo el tema de protección de datos también. Aquí hay dos reflexiones y esto ha ido, ya sabéis, cada vez con todos los mecanismos, autocontrol, realmente la protección de datos cada vez es más exigente y todo eso es algo con lo que tenemos que vivir. Las compañías, en nuestro caso, lo demás, en los bancos, se cuida muchísimo, no incluir en ninguna mala praxis, pues es algo que teníamos que tener muy en cuenta en la campaña. Entonces, buscamos muchos potenciales a través de la dirección profesional, para enviarles algo a su dirección profesional. ¿Qué era lo ideal para nosotros? Pues la segunda opción, ¿no? El cruzar los datos que hubiera de una persona, de hogares y de empresas, de tal manera que podamos dirigirnos a una persona profesional, pero en su domicilio particular. Normalmente, el éxito puede ser más elevado. Si consigues localizarle, lógicamente, pero en general, localizar a alguien en su domicilio profesional hay muchas más trabas. Cuando tú le estás planteando que sea una inversión para algo, ¿no? Que le estás buscando como persona para invertir, ¿no? Como un director general, pues es más difícil que te coja el teléfono, hay más filtros, pues realmente era más complicado. Cuantificamos el mercado potencial y vimos de estos 16 millones de hogares, aquí veis la pirámide, cuáles tienen más ingresos inferiores a 14.000 euros, de 14.000 a 35.000 y de más a 35.000. Lógicamente, nosotros nos centramos en la cima de la pirámide, en los que tienen ingresos superiores a 35.000 euros. De ese universo estimado, lo valoramos que aproximadamente podrían ser unos 640.000 hogares. Todo esto son aproximaciones, lógicamente, ¿no? Porque, bueno, te basas en todos los estudios que hay, pero no hay un censo tan estricto. Además, sabemos que la mayoría de estos hogares, el 75% viven en ciudades de más de 50.000 habitantes y del 34% que viven en ciudades de 500.000 habitantes. Todo esto nos puede ir ayudando para que nos vayamos haciendo la selección de listas cómo poder afinar y filtrar de la mejor manera. Seguimos con el tema de segmentación. Nosotros el que nos centramos es el que está enmarcado en azul, que eran los que tengan más de 300.000. También vamos con los demás de 10 millones de euros, pero realmente encontrar a gente de tan alta renta en listas es bastante complicado. Luego veremos un poco el porqué. Entonces, dentro de esos particulares de muy alta renta, buscamos que tuvieran un área de influencia cerca de la oficina, que tengan un nivel socioeconómico alto, que vivieran en viviendas de lujo. Y luego también por profesión. Sabemos que notarios, registradores de la propiedad, asesores financieros son gente que tiene un cierto poder adquisitivo, administradores de sociedades que facturen más de 3 millones de euros. Intentas localizar que esta gente esté dentro de las listas. Lo cual es un trabajo que puedes depurar luego al infinito. También depende un poco del tiempo que tengas para realizar la campaña y de los presupuestos. Porque esto todo es más coste. Dentro de propuestas de lista. Pues consideramos, nos centramos en esta campaña, nos centramos, hicimos algo de online, que también os comentaré, pero sobre todo muy offline. Entonces, dentro de las listas offline, las listas de personas físicas, listas de profesionales, y luego también intentamos coger, pero en menor medida, porque son menos, de menor cantidad, no hay tantos contactos, listas especializadas que tienen para envío de cartes, acuerdos de intercambio. Por ejemplo, gente que tiene, así, de revistas de golf, de náutica, de hípica, automóviles, etc. También quiero decir que, lógicamente, no todo el mundo que tiene grandes patrimonios, aunque sean muy ricos, tienen que ser el estereotipo, le tiene que gustar el golf, le tiene que gustar la hípica. Hay gente de todo tipo. O sea, nosotros tenemos clientes muy normales, gente que le ha tocado la lotería, hay todo tipo de clientes. Pero bueno, sí que es cierto que hay algunos que tienen ciertas aficiones, que son caras, y que sí que corresponden, porque tienen un poder adquisitivo elevado. En Internet, también trabajamos con algunas listas de emailing, posicionamiento de buscadores, todo esto siempre buscando, analizando todo para ir timbrando y llegando a lo que queremos conseguir. Este es un ejemplo de algunas de las listas que conseguimos, y de las que fuimos utilizando. De PDM, viene aquí con toda la descripción del segmento. Buscamos que estuvieran cerca, con las oficinas que poníamos a la venta, buscamos que estuvieran cerca, gente que estuviera próximo a las oficinas. Porque luego sí que hemos ido viendo que mucha gente que compraba una sucursal, muchas veces se interesaba por la que estuviera cerca de su casa. Había casos muy curiosos en los cuales había hasta un componente emocional. Había gente que decía, pues voy a comprar una sucursal de toda la vida, la que yo he ido, que está aquí, en mi pueblo. Y bueno, había gente que le hacía esa ilusión. Otra gente le da igual, y aunque esté Madrid, compra una que esté en San Sebastián. Hay casos de todo tipo. Pero bueno, eso es un factor que íbamos a atestar y a probar si era efectivo. Luego también áreas de muy alta renta, lo que tuviera que ir de estudios, todo lo que hay en datos públicos y que las listas nos pueden ofrecer, pues afinar al máximo. Ahí tenéis el universo estimado de personas que reúnen esas condiciones y la muestra que nosotros íbamos a coger. Nosotros, lógicamente, por los recursos que había, no puedes dirigirte a los 50.000 o 100.000. Otras de las listas que cogimos, pues también de Sperian, el segmento de Asesor, que ya esto ha cambiado, pues también cada uno tiene, lo llama uno de las tipologías Mosaic, otros segmentos de muy alta renta, cada uno lo llama de una manera, donde nosotros nos analizamos y nos cogimos también otros 10.000 registros de Sperian, otros de data segmento, para ver cómo nos podían funcionar. También nos dirigimos a listas de profesionales, perfil de profesionales, de autónomos, empresarios, que también reúnen perfectamente el perfil de potenciales interesados en esta oferta que les íbamos a hacer. Entonces, bueno, cogimos administradores de grandes empresas, comerciantes, despachos, bueno, aquí veis un desglose. Lo que sí que os adelanto es eso, que la experiencia que hemos tenido es que con profesionales es un poco complicado romperlo todos esos filtros, al menos como nosotros teníamos planteado la campaña y como contactábamos con ellos. Y el tema de Internet, pues que el target de alta y alta renta tiene un perfil lógicamente de internauta, además esto cada vez va a más y hoy en día no se concibe una campaña sin que esté integrada, también con los medios online, y hay que probarlo. En el caso de la banca privada, es un poco complicado, todavía no tenemos más claro que haya igual resultados directos de compra por estar en redes sociales y en Internet, pero sí es un sector en el cual en cuanto a imagen hay que estar ahí y indirectamente sí que te puede, o por prescripción, hay otras ventajas de estar dentro de los medios online. Entonces, bueno, dentro del canal online se planteaban estas tres opciones de lo que podíamos hacer en ese momento, pues todo de estar presente en buscadores, si alguien buscaba algo sobre ventas de las ventas de los cursales, pues que saliera algo del Banco Popular, que hubiera un sitio donde la gente pudiera consultar, creamos una microsite, una de las comentarios, entonces, bueno, dirigirles a todo el mundo hacia allí, ¿no? En campaña de email, bueno, cogimos una selección de bases de datos para también probar cómo podía funcionarnos. Bueno, campañas gráficas, hicimos algo también de banners en determinados medios económicos, bueno, para, esto ya os digo, en menor escala, pero sí que nos interesaba estar presentes. En medios y soportes online, hay una selección de los que utilizamos en esta ocasión, bueno, en newsletters, en diarios, muy desde el punto de vista económico, porque de esta manera podríamos llegar al perfil de directivos, de grandes compañías, otros cómicos más por temas de lujo, de páginas dedicadas al Goat, etcétera. La construcción de la base de datos, bueno, pues aquí, el proceso actual, de creación de base de datos, no es que tenemos, tanto hemos cogido todos los listados de hogares y de negocios, pues hay que darle formato, hay que normalizar todas esas distintas listas, luego hay que deduplicar, este proceso es muy importante, el proceso de deduplicación que muchas veces, pues cuando el timing que planteas de la campaña hay que tenerlo en cuenta, porque a veces se tarda bastante tiempo, nosotros tendríamos, teníamos que deduplicar todo ese listado de personas a las que nos íbamos a dirigir, de potencial, contra la base de datos del banco, alrededor de unos 10, 11 millones de registros, porque no solo son de banca privada, sino que había que cruzarlo también con clientes que fueran del Banco Popular, eso a veces es costoso en el tiempo y bueno, pues es un factor que hay que tener en cuenta a la hora de poner en marcha una campaña, porque te puede caer, ¿no?, en los platos, y luego asignamos un score, en función de diferentes variables que las tenéis ahí arriba, del hogar, del nivel socioeconómico, para ver cómo se van luego funcionando cada uno de ellos. El test de listas, bueno, pues esto es esencial desde mi punto de vista, ¿no?, teníamos que hacer una investigación telefónica cualitativa, ¿no?, era de, bueno, realmente en banca privada era la primera campaña que se hacía, ¿no?, a este nivel utilizando marketing directo o medios masivos, ¿no?, no es habitual, en otros términos de banca privada no se había hecho, entonces, no podías jugártela, ¿no?, realmente tienes que hacer una investigación concienzuda y ver, realmente, si vamos por el camino, ¿no?, en el que podríamos conseguir unos resultados, ¿no?, y luego está el tema reputacional, lógicamente, si sales con una campaña que no es muy adecuada, pues el daño reputacional luego también puede ser bastante elevado, ¿no?, emitimos, se cogieron las listas y se hizo, no hace falta que sea muy, no, aunque sea suficientemente representativo estas encuestas, valía, ¿no?, no hacía falta llamar a los que no contamos y contactos, lógicamente, entonces, bueno, se hizo una encuesta en la que vimos, bueno, planteábamos primero si el perfil de las personas a las que estábamos llamando eran potenciales de banca privada y si luego se la oferta que habíamos planteado y cómo la habíamos planteado era, ¿no?, podía suscitar interés como estaba o no, por el contrario, nos estábamos equivocando y había que cambiar el envoltorio, ¿no?, porque el producto como tal no se podía cambiar. Entonces, bueno, esto es un poco el proceso que seguimos. Después de la selección de, ¿no?, hemos visto toda la parte del target, la selección de listas, la construcción, luego el tema del colegiente. Este es otro tema esencial. Nosotros lo que buscábamos no es que el call center llame, se mandaba, se hacía el envío, llegaba a los domicilios profesionales o de los particulares y desde el call center se llamaba. Lo que pretendíamos con el call center es cerrar una cita con nuestro banquero privado. Ese era el objetivo, tan simple como POS. No buscábamos que se, lógicamente, ni que te vas a comprar las opuestas por teléfono, ni deme sus datos de tarjeta, o sea, nada, no había compra. Entonces, es aparentemente sencillo, pero es complicado porque, ¿no? Estás diciéndole a alguien que ha recibido una información que generarle un interés para que cierre una cita con un banquero privado que es una fecha y una hora y que luego él podría anular. Entonces, el call center no estaba allí para ni asesorar ni para entrar en detalles de las características del producto. Siempre les direccionábamos a nuestro banquero privado. De hecho, si no querían una visita pero querían que se ampliara la información por teléfono, por mail, todo eso se hacía, ¿no? Decían, necesito que me diga y que me llame alguien en 24 horas. Eso son los organizadores que habíamos organizado de tal manera que era posible y era factible hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, aquí es el esquema, El operador llama al cliente y tiene que intentar cerrar una cita y el operador tiene incluso la agenda de los diferentes banqueros en función de todo porque a nivel nacional va a hacer la campaña y con todas sus agendas y, bueno, con todas las restricciones de cuántas citas podía poner por día y, bueno, dábamos la máxima facilidad. Lógicamente, son clientes que están muy ocupados, que tienen grandes espacios y que están muy acostumbrados a que la gente se acerque a ellos. Entonces, nosotros dábamos todas las opciones. O bien que pudieran venir a nuestras oficinas o bien nosotros nos desplazábamos al domicilio profesional, particular. O sea, ahí nosotros había disponibilidad total, ¿no? Entonces, dentro del call center, bueno, pues nosotros estuvimos valorando diferentes call centers porque, bueno, pues buscas gente que no tiene por qué tener unos conocimientos financieros, de nebago, de muchísimo menos, pero sí gente que esté acostumbrado a un trato con personas un poco, ¿no? Bip. buscas gente que tenga, que cuide mucho el trato de usted, vamos, por descontado, que sean muy educados, la dirección que tienen que tener, o sea, realmente no es tan fácil encontrar a veces en el sector de call center gente, ¿no? lo suficientemente preparada y, bueno, que tenga la capacidad para poder para poder poner en marcha, ¿no? Para cerrar la cita y que sepa, pues no rebatir, porque lo puede rebatir y contestar al cliente, pero sí redireccionarle a que tenga una cita con el banquero. Sí que os diré que en otras campañas que hemos hecho en esta en concreto nosotros hemos llegado a trabajar con dos call centers en paralelo para ver un poco el tema de resultados, ¿no? Por uno de los lugares que van yendo especialmente bien y, bueno, intentamos, ¿no?, pues meternos, ¿no? Nosotros no ponemos en marcha una campaña, nos olvidamos y ya está, sino que estamos muy desde un minuto todo el tiempo pendientes, ¿no? Hacemos entrevistas a los operadores, estamos con la coordinadora, se hacen escuchas en remoto, nos intentamos implicar en la formación que se les da, en la explicación de la campaña, ¿no?, hacerles un poco partícipes, incentivarles también si es posible, entonces, bueno, pues todo eso, ¿no?, que no sea para nosotros, bueno, hay muchas campañas, pero para nosotros es la más importante y es lo que intentamos transmitir cuando trabajamos con un call center, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco el resumen aquí viene, pues eso, la llamada de test, las llamadas de seguimiento y también desde el call center luego hacíamos llamadas a nuestra puerta de ventas, a nuestra red comercial porque son ellos los que al final están en contacto con esos potenciales y los que nos van diciendo también van tomando el curso de la campaña, vamos viendo si, ¿no?, realmente estamos cogiendo gente que tiene una calidad o que nos dan contactos que no son válidos, vamos analizando, ¿no?, y el poder hacer cambios también, ¿no?, con igual partes con un argumentario pero resulta que veis que hay alguna pregunta que se atasca, hay algo que no se entiende, que no se comprende, pues esas, ¿no?, tener esa capacidad y para poder trabajar mano a mano con el call center es verdaderamente importante. Estrategia de contacto. Por un lado, hemos diferenciado a los clientes, como les informábamos a los clientes y como nos informábamos a los potenciales. Como os he dicho, la campaña estaba más basada en potenciales, ¿no?, los clientes a través de nuestra red comercial ya les estábamos informando de ese producto. La idea era todo lo que hacíamos, bueno, pues, llevarles hasta un micro site en el cual pudieran ellos también ver todo el listado de sucursales, precios o otros servicios y productos que tenía, que tiene mano primada, ¿no? La verdadera mente interesante es esta diapositiva en la que hemos partido todas las bases externas, tanto off como on, hacíamos un primer envío en un mailing, se hacía el telemarketing, se hacía por fases, en etapas, porque lógicamente no puedes mandar los 50.000 a la vez, ¿no? No sería muy lógico y luego mandábamos también un reminder, ¿no? En aquellos que conseguíamos el mailing, pues también todas las piezas se hacían, ¿no?, en las diferentes versiones, ¿no? Para correo físico, impreso, ¿no?, postal y las versiones online y luego la parte de telemarketing. Luego, todos los banners y todas las colaboraciones que hicimos hemos tenido en un revírio en un curso, vamos, cursiones en revistas económicas, en campañas de internet, todo lo que buscaba era concentrar el tráfico hacia el microsite y ahí crear esa base de datos de interesados. Esto para nosotros era una acción táctica pero dentro de una estrategia. No solo nos interesaba no conseguir que en dos o tres meses tener una serie de citas y olvidarnos, sino poder seguir trabajando esa base de datos en un futuro y que nos tiene más juego, ¿no? luego poder entrar a un recordatorio, mandarles alguna información de servicios y de productos que estamos haciendo, mantener ese contacto con el potencial cliente independientemente de si se había cerrado la operación como, bueno, bueno, aquí están las, no es una lástima que no lo hacemos aquí físicamente, pero, bueno, poder ver el lenguaje que hicimos. Esto era un díptico bastante grande, bueno, pues intentamos, es muy sencilla el diseño, pero, bueno, muy limpio y, bueno, jugamos mucho con el lenguaje, ¿no? Era un díptico que recibías en un papel pues distinto, la gente luego, la tasa de recuerdo como llamábamos para ver si lo habían recibido era bastante elevada, bueno, os leo simplemente la frase que pone, ¿no? Dice, si para alquilar un local necesitas las referencias del que será su inquilino, ¿qué le parecen las del tercer grupo bancario español? Luego dentro se desplegaba el díptico y aparecía una de las sucursales del banco y una carta. Esa carta la firmaba el consejero director general, ¿no? Y la dirigía en primera persona, ¿no? Dándole un trato muy personalizado. Todas las cartas, por supuesto, y no personalizadas, ¿no? Con los datos de los potenciales y cada una de las llevaba un código. Un código distinto para poder acceder al microsite que creamos. De tal manera, que así veíamos que cuáles de los listados nos habían funcionado mejor. Bueno, este es el extracto de la carta. Os lo voy a leer aquí, ¿no? Pero bueno, un poco transmitiendo nuestros mensajes e introduciendo el producto pero siempre manteniendo un poco los niveles de compromiso, de calidad, de excelencia con lo que estamos haciendo. De hecho, la carta estuvo bastante en repercusión. De hecho, llegó a una persona de Banco de España y eso nos llegó un día a otra oficina que han llamado a la presidencia de Banco que ha llegado una carta de popular banca privada y que al final tiene bastante trascendencia. De hecho, la persona que le llegó a Banco de España lo pasó a su servicio jurídico para ver si estaba todo correctamente que fue muy amable y afortunadamente cumplíamos con toda la normativa pero vamos, que estuvieron mirándolo muy de cerca. Y luego el consejero director general ha cambiado pero en su momento un fin de semana se había ido a jugar al golf y había alguien en el torneo que decía que recibió una carta firmada por ti y eso lo bueno era que habíamos dado con el público objetivo independientemente de los resultados sí que teníamos el feeling y la sensación de que estábamos llegando a los potenciales que nos interesaban. Es el micro site donde se hizo bastante tiempo récord porque normalmente nunca he hecho tiempo para hacer las campañas como podéis imaginar y bueno pues se hizo aquí tenías que meter tu mail y tu código con ello aceptabas las cláusulas de confidencialidad y pues venía aquí en qué consistían las ventajas y fotografías más o menos de las que había porque fotografías de las opusales tampoco había algunas de muy buena calidad o sea que bueno había un poquito de todo y en todo momento teniendo presente abajo pues llamar llame ahora a uno de nuestros gestores o si con los dos dando todo tipo de facilidades para ampliarle la información para sentarnos con el haciendo todo todo lo posible también se puso ahí un mapa con interactivo que además iba cambiando también con los metros cuadrados ¿no? donde podría encontrar todo el listado de fotografías es un diseño es un diseño muy limpio muy sencillo pero bueno pensábamos que es lo que lo que iban a buscar no podías poner tampoco llenarlo y que fuera fárrabos con demasiadas demasiada demasiada información aprovechamos también para poner otros productos otros productos para aquellos que están buscando exactamente para que ellos puedan comprar una sucursal pero si les puede interesar otro tipo de productos esto es un ejemplo de los vales que hicimos también en la misma línea en la misma imagen también puedo alquilar un local o puedo alquilar solo un poco alcalde español ¿no? me mando un poco la atención y una vez que hacías clic te llevaba al website bueno y ahora llegamos a la parte de investigación y análisis de resultados todo esto que os he contado está muy bien pero luego llega el momento en el cual te has gastado tanto dinero y ahora ¿qué? ¿qué se ha conseguido? entonces bueno aquí antes de empezar con algunos de los datos sí que me gustaría resaltar pues bueno que ahora mismo el marketing estamos inmersos en el marketing de resultados lo estábamos y cada vez más con la escasez de presupuestos vamos es claro ahora mismo toda acción que planteas comienza por un rollo ¿cuál es el rollo que vas a obtener para hacer esta acción? y luego a partir de ahí bueno que tienes resultados de comunicación que tienes mejora de ingresos y costes pues fantástico pero el rollo tiene que estar claro y cómo se va ¿no? cuál es el punto el punto de medio el punto que necesitas para poder cumplir los costes y cuánto vas a conseguirlo nosotros en barca privada tanto en esto como en las diferentes acciones que hacemos en nuestro plan de marketing pues cada vez se sigue ya llevamos años y se mide mucho se mide mucho a veces es difícil porque bueno en una campaña de marketing directo puedes medir pero hay determinados resultados de intangibles de imagen de marca o de prescripción o de alguien que te ha presentado o esta persona no ha comprado o no se ha hecho cliente pero te ha traído otra persona hay determinadas situaciones que son difíciles de medir pero si no intentamos que sea intentamos hacerlo incluso con eventos los eventos que hacemos pues también la gente que ha ido damos unos plazos de tiempo para ir midiendo porque esto no es a los dos meses ni a los tres es un poco el handicap con que nosotros jugamos porque tenemos una contratación de una tarjeta y ya está esto es un poco más sofisticado normalmente desde que se cierra una cita hasta que una persona se hace cliente ha habido varias visitas entonces eso lleva su tiempo pero vamos transmitiros que estamos muy enfocados a medición de resultados y es como planteamos también esta campaña de hecho en la colaboración con la agencia que es buenísima y la razón que tenemos con ellos y lo que hicimos también hay una parte incluso de sujeta variable en función de resultados en función de consecución de resultados pues ellos pueden percibir un variable y esa es un poco la manera que cada vez estamos más trabajando esquema de priorización de acciones en la línea de lo que os decía cada campaña se mide un ROI en el ROI matriz de prioridades dependiendo del presupuesto que se tenga este año vamos a hacer tantas campañas donde está el ROI a cuánta gente queremos conseguir y ir viéndolo todo esto se va retroalimentando vamos a ver qué resultados obtenemos y cómo podemos mejorar y bueno en casos en los que es más ensayo y error hay veces que hay que probar o hay que equivocarse aunque los resultados no sean muy buenos pero para poder seguir aprendiendo esto es un gráfico también muy interesante y que bueno internamente también es muy muy bueno tenerlo en cuenta la estimación del impacto en el valor a la compadre del cliente siempre es como se ha conseguido el cliente pues invertido en conseguir ese cliente donde lo tienes hoy y luego cuál es lo que vas a seguir invirtiendo en él pero tienes que tener un retorno tener un valor futuro no acaba en el hoy sino que esto continúa y eso hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces pues nos quedamos en el hoy y no se piensa más allá realmente hay que intentar rentabilizar ese cliente en el tiempo no solamente conseguirlo y ya está hay que mirar medirlo miramos minimarlo y bueno pues hacer acciones de fidelización o de incremento de patrimonio etcétera aquí hay un resumen de diferentes técnicas cualitativas y cuantitativas que nosotros aplicamos en un concreto en esta campaña en técnicas cualitativas pues hicimos ese test de adaptación para ver si era el público objetivo o el adecuado al que nos dirigíamos el seguimiento de la actividad del banquero personal vimos un poco cuáles son las personas que se han reunido cómo ha funcionado todo y el seguimiento de la visita al cliente todo eso lleva tiempo y como os digo a veces hay más de una visita en técnicas cuantitativas el seguimiento semanal de la respuesta con el call center de la identificación de segmentos vemos si hace falta recibir más en unos que en otros cuanto a los resultados concretos de la campaña que tuvimos aquí en cuantitativos se vendieron 27 oficinas por valor de 27 millones de euros y como veréis aquí la cantidad 27 oficinas no suena mucho pero la cantidad económica influye a una media de cada oficina de un millón de euros aproximadamente luego se consiguieron 27 clientes que no compraron oficinas pero que se hicieron clientes por valor de 20 millones de euros y lo que es también más importante se creó una base de datos cualificada consiguiendo 835 citas son gente que ha mostrado interés y que va a dejarnos nos va a dar esa oportunidad de podernos presentar de exponerles lo que hacemos y de iniciar una relación cualitativos como os comentaba antes el impacto que tiene esto en la gente o en determinados nichos es muy importante se han captado clientes muy interesantes y mucha gente que además no era del grupo porque podía dar la casualidad tal y como nosotros tenemos la unidad especializada de banca privada una persona puede tener cuenta con el banco popular y también puede tenerla con banca privada pero nos encontramos ha habido muchos clientes que no han abierto cuenta con banca privada a través de la venta de los sucursales pero que nunca habían tenido ningún trato con el banco popular entonces son clientes realmente nuevos y que se ha hablado de popular banca privada en el mercado la banca privada de popular somos relativamente jóvenes también hemos hecho unas inversiones muy elevadas en temas los más publicitarios y a veces no se nos conoce tanto entonces llegar a toda esta gente para nosotros era verdaderamente importante más resultados nos dirigimos en total a unas 50.000 personas de listas offline más las 25.000 de email en total contactamos con un total de 35.000 contactos consiguiendo hablar con 12.000 y pico son datos reales que aquí no no hemos aplicado ningún tipo de filtro esos 908 contactos útiles positivos pues ha habido visitas físicas llamadas interesados por mail y la concentración geográfica sobre todo en grandes ciudades el tema al menos nuestra experiencia con marketing directo es que es más difícil llegar a ciudades más pequeñas los listados para llegar a Valladolid o no sé o Huesca es bastante complicado seguro que hay gente también que tiene grandes patrimonios pero es más difícil encontrarles a través de listas para llegar a ellos utilizamos otro tipo de campañas o de acciones pero a través de marketing directo al menos nuestra experiencia ha sido más complicada y bueno esto es un pequeño resumen de premisas para la mejora de resultados en captación que es lo que hemos estado hablando de un pequeño de forma muy gráfica con los 10 ítems a los que tenemos que tener en cuenta cuando organizamos cuando montamos una campaña de captación trabajo en equipo parece muy obvio pero es la realidad o sea si no hay una buena sintonía entre el co-center la agencia y todo el equipo del banco que está dedicado a la campaña como hablo de la gente del banco no solo la de la marca también de la dirección comercial de la propia dirección general y de la red comercial que en fin son los que están también en el día a día entonces todo esto hay que intentar con muchísima información avisarles de todo lo que se está haciendo para que no haya ningún lapso de información y al final todo funcione correctamente vamos si no hay esa buena sintonía al final falla como hay tantas patas y tantas cosas en marcha puede fallar y puede ser un desastre de una campaña enfoca el proceso y dirección del proyecto bueno pues esto es lo que hablamos en tomar el seguimiento el momento de puesta en marcha y de preparación pues hay momentos o según como está yendo la campaña o según ves los resultados tienes que tomar decisiones muy rápidas y no puedes permitirte pues que a veces internamente se carga en tomar las decisiones no tiene que hablar con uno con otro hay que tomar decisiones igual de un día para otro de si se hace esto se hace lo otro se cambia la estrategia se cambia el argumentario eso hay que hacerlo de forma muy rápida análisis de la situación de partida de la acción esto es un poco lo que hicimos nosotros ver el contexto ver la competencia ver realmente todo eso nos influye para definir esa estrategia pues lo vimos y nosotros vamos tuvimos un producto diferencial lo cual fue parte del éxito la oferta variable la oferta es variable que más influye en el resultado y el tema de los depósitos pues la verdad que eso a nosotros nos afecta directamente la base de datos considera todo lo que pueda haber en el mercado y todo lo que puedas enriquecerlo campañas o acciones que hayas hecho en el tiempo si por protección de datos puedes recuperarlas ahí es buscar lo que tú necesitas y ponerlo todo junto para que sea el cóctel salva perfecto hay que tener en cuenta también el tema de las interacciones de correo eso es algo habitual y bueno en el tema de presupuestos tienes que tenerlo en cuenta seguimiento telefónico esto es lo que nos comentaba antes el concedente es clave y nosotros la verdad que nos gusta meternos mucho en mandarnos y estar ahí y estar en el día a día no lo dejamos en marcha el proyecto de hecho mucha gente cuando vas al concedente hay gente de la ciencia hay gente en el banco se sorprende mucho porque hay gente que lleva campañas y dicen no aquí el cliente jamás ha aparecido por aquí entonces incluso hay veces que tienes que manejarlo bien porque puedes impresionarles o ponerles demasiada presión que tampoco se trata de eso se trata de ayudarles y si es muy interesante los comentarios de lo que te están diciendo ellos del día a día no encuentro con este problema no encuentro con lo otro esto te puede ayudar a reconocerlo porque nosotros estamos en los lugares de la barrera pero son ellos los que están en el día a día y todas las pegas que puedan poner los potenciales tú si no estás ahí no puedes no puedes hablarlo la creatividad bueno la creatividad es que es también una gran parte del éxito de nada vale no que tengas todo montado sino que al final si no hay una buena creatividad o que te un gancho o que esté bien hecho con gusto y bueno acorde con la imagen de marca que tú tengas y con los valores pero en nuestro caso yo creo que ahí sí que acercamos plenamente en estrategias de comunicación pues también tiene que ser algo que sea coherente con lo que se está haciendo en el resto de áreas o de eventos o de campañas la estrategia de seguimiento nada más que añadir pero que hay que continuar siguiendo lo que es el seguimiento nosotros ya os he comentado pero lo hablamos bastante en el tiempo y a veces es difícil medirlo porque parte de cosas intangibles o clientes que parte con la final cuenta pero no la cierran pero si que tienen un cierto interés o nos lo han presentado a alguien entonces el cuantificarlo es complicado lo intentamos mejorar pero pero es vamos parte de de todo de toda la no se puede parar la campaña acabar y no continuar con todas estas acciones medición de resultado una frase que os he puesto que lo resumen unido solo se puede mejorar aquello que se mide si no medimos realmente no tendremos ni idea de como está funcionando funcionando la campaña y además dentro de de la dirección de toda la compañía es lo que los van a pedir al final los intangibles no es suficiente sino que se va a pedir qué es lo que se ha hecho una cuanta gente ha llegado necesitas datos los datos son importantísimos campañas versus estrategia esto es una campaña como os he comentado en un momento concreto pero sí que estaba muy bien metida dentro de una estrategia global entonces nosotros las acciones de captación le damos bastante importancia y las hacemos periódicamente pero tiene que ser una acción táctica pero que tenga nada sentido con el resto de de acciones y dentro de una estrategia hacer algo aislado que no tenga nada que ver con lo que hacemos en el día a día no es nuestra política los costes y resultados no siempre pueden ajustarse lo suficiente con un enfoque táctico efectivamente pero es un poco la forma que ahora mismo nos toca trabajar están cambiando tan rápidamente las cosas que necesitamos tener esa inmediatez y esa rapidez y a veces pues no no puedes trabajar con un plan estratégico en un año o dos años sino que tiene que ser todo mucho más mucho más rápido pero para eso estamos y para intentar adaptarnos a estos nuevos cambios bueno hablando de al principio que hablábamos de reinventarse en marketing directo pues reinventarse cerrarlo con una pequeña frase si no puedes cambiar el viento debes ajustar las vidas lo que no puedes hacer lo que no puedes hacer es quedarte sin hacer nada y es un poco lo que estamos intentando nosotros hacer desde Popular hasta privada espero que os haya sido interesante la exposición del caso y si tenéis cualquier pregunta esté a vuestra disposición al principio dabas unas estimaciones del 1,7% creo recordar de retorno en la última diapositiva creo que hablabas creo que el objetivo era como unos 80 al final captar como unos 80 ventas de sucursales entre los 76 no en una cosa eran los clientes y otra cosa o sea partíamos de 50.000 en envíos 1,7% para que tener de interesados 850 interesados de esos 850 interesados luego cerrábamos como el 50% y las 425 visitas y luego de esas visitas el número de clientes que al final se cumplieron porque me ha dado la sensación de que fue más bajo sí, fue más bajo sí, fue algo más bajo y en tu experiencia cuando hacéis estimaciones y demás luego se cumplen las puedes volver a reutilizar o no la mía es que no no sé cuál es la idea es difícil porque el momento todo cambia y lo que estés haciendo no es la misma campaña hecha después con todos sus actualizajes sino que igual cambia la oferta cambia el momento entonces nosotros después de la campaña hemos hecho otra y no ha sido fácilmente de reutilizar te dan mucha información ciertas estimaciones pero no no es que sean fiables 100% es difícil porque el tiempo además está todo cambiando mucho en todos los sectores pero en el sector bancario todavía más entonces es un poco difícil sacar que esa conclusión te sea mal así que tienes muchos aprendizajes y muchos inputs que intentas luego ponerlos en las siguientes esas experiencias pero estoy de acuerdo contigo si hay alguien por el streaming de la señora más cerca tiene dos preguntas una sería como como hay acción para compatibilizar las citas generadas con el consente al banquero privado con las propias que ya tenía el banquero y la otra en qué límite de citas totales tenía cada banquero al día o por semana respecto a la primera pregunta lo que hicimos fue consensuarlo nosotros lógicamente hablamos con nuestra red comercial más o menos aparte de esta campaña lógicamente tienen que seguir atendiendo a clientes pero si durante un periodo de tiempo se hizo un esfuerzo para que pudieran atender compatibilizar la adaptación de potenciales con atender a sus clientes entonces se cerraron más o menos unos días y unos horarios pero dábamos un poco prioridad durante esa etapa a que los gestores se adaptaran a esas citas entonces teníamos diferentes cuadros en los cuales tenían toda la agenda en Madrid hay 10 personas esas 10 personas qué horarios tienen para si a alguna persona ya le has puesto el número de citas por día las que tiene en límite se lo des a otra persona para poderlo repartir entonces un poco encaje de bolillos pero se consiguió se consiguió hacer o sea que eso no había problema luego el número de citas por semana y demás pues ahora no recuerdo exactamente la cifra pero podríamos varias no sé si eran tres o cuatro tres o unas tres citas por gestor por día y eso pues extrapolado a por semana más o menos también todo dependía mucho de si la cita es en la oficina o tiene que desplazarse fuera eso condicionaba mucho si es alguien que tú estás en Murcia pero se tiene que ir a otra población que está a 20 o 30 kilómetros y se tiene que ir el coche y volver pues eso le va igual consume en vez de hacer dos visitas en ese día tiene que hacer una normalmente como van escalonadas y los envíos eran por etapas pues conseguimos cuadrarlo y que no hubiera que no hubiera problemas entiendo una de las sesiones que habéis hecho para contactar por centros de clientes era a través de medios de envíos postales que dicen envíos postales tenéis o fue fácil pedir cuántos de esos envíos llegaron realmente a manos del cliente o cuál se perdió el tema de la devolución de correos eso lo más o menos hemos puesto a lo largo de la diapositiva calculamos un 5% un 5 o un 6% es lo que se considera normalmente habitual nosotros recibíamos llevaba un repitente y nosotros sí que recibíamos la devolución para ver también si había alguno o un caso más alarmante o procedían más de unas listas que de otras para también hablar con la empresa ¿eran envíos certificados a firmar o eran envíos a la dirección de cliente era envíos no era de mar no era de mar porque si no los costes se nos hubieran se nos hubieran disparado 50.000 a coste de mensajería no hubiera sido posible nada más ¿tuvisteis en estimación el input que hizo la competencia para la no fuga de derechos de clientes? ¿perdona? a la realidad de vuestra estrategia si tuviste sin consideración los inputs que generaba el resto de la banca para la no fuga de estos clientes sí bueno era una época en la cual había mucho movimiento de clientes entonces al final los ricos están lo normal en un cliente de banca privada es que tenga cuentas con más de una entidad es raro normalmente el cliente que solo está con uno normalmente trabajan con varias lo que sí que nosotros aprovechábamos el momento un poco de algunas entidades que había salido algún escándalo o esa pérdida de confianza para nosotros estar ahí y ser una opción más como cualquier otro cualquier otro banco pero sí si eso se tiene en cuenta lógicamente el momento era bueno a día de hoy sigue siendo un momento en el cual todavía hay muchas entidades de banca privada internacionales que han cerrado en España y bueno pues que la gente está ya no tiene el dinero con ellos y están valorando diferentes opciones pero sí sí que lo tuvimos en cuenta muy bien muchas gracias muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos